Hacemos una revisión de las cifras COVID-19. El Estado de Puebla reportó la mañana de hoy 10 contagios nuevos. 150 personas están hospitalizadas, 31 conectadas a ventilación asistida. Ayer murió una persona por COVID, una sola. Y el Estado de Puebla ya acumula 16,128 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.